hoy pasamos de esto a esto con unos cuantos cambios más para este 2024 quédate que te lo cuento empezamos muy buenas camaradas se está acabando enero de 2024 así que ya tocaba colgar el primer vídeo en el canal y como podéis ver los que seguís el canal desde hace tiempo los que seguís el canal desde el año pasado básicamente no es un vídeo a los que estáis acostumbrados no es un vídeo donde aparezco yo en campo trabajando enseñando cómo colocó las cámaras como colocó los flashes y hago las fotos para el evento donde voy a trabajar no es un vídeo del blog camaradas que es para lo que cree este canal sino que en este vídeo vengo a contaros las ideas nuevas que tengo para 2024 aparte del restyling que estáis viendo en el estudio con la única idea de seguir mejorando de seguir formándome de seguir divirtiéndome sobre todo así que bueno empezando por la mejora de la calidad audiovisual que luego os comentaré cómo lo he hecho tengo la idea de añadir nuevo contenido al canal más enfocado al vídeo porque al final después de estar todo el año pasado grabando editando y haciendo los vídeos que componen la serie camaradas me he dado cuenta que este es el vídeo que más me gusta para transmitir bastante más que la fotografía aunque sigo haciendo fotografía sigo planificándola sigo quedando con amigos para ir a hacer fotos y eso sigue siendo muy divertido y sigo haciéndolo pero le quiero dar esa pequeña vuelta de tuerca al canal y dedicarme a hacer un poquito más de vídeo y enseñar pues el behind the scenes que se llama cómo se hacen las cosas por supuesto sin dejar de lado el blog camaradas que es el propósito con el que empezó este canal así que a todos los eventos que vaya este año intentaré hacer el blog de cómo sigo trabajando y cómo sigo haciendo las cosas aunque intentaré que sea un poquito más documental en lugar de blog pero bueno eso ya lo veré depende de cómo vayan saliendo las cosas así que nada empezando por el nuevo estudio nuevo despacho nuevo restyling que tengo aquí como muchos habéis visto en otros vídeos del blog mi despacho donde yo trabajo aparece iluminado con la luz natural que tengo en la ventana que hay justo aquí detrás o con las propias luces del la habitación en lo que intentado es darle un toque más profesional y algo más atractivo para los que estéis ahí al otro lado de la pantalla y básicamente lo que he hecho para poder hacer todo esto pues ha sido invertir un poco en iluminación ya que yo no disponía de luz continua y para hacer todo esto hay que tener luz continua yo sólo dispongo de frase para las fotos de lo que he hecho ha sido comprar dos luces continuas un poco potentes luego explicaré por qué porque aparte de iluminar el estudio quiero hacer otras cosas no son dos luces que tienen las funciones básicas funciones de luz continua temperatura de color y bueno si queréis os dejo el enlace aquí en la descripción y si les queréis echar un vistazo pues ahí están concretamente como veis aquí tengo una que me está iluminando directamente tengo un softbox de 65 puesto con un panel de abeja el cual me ilumina a mí la mesa y luego ahí detrás tengo otra que está iluminando con un reflector y un panel de abeja hacia la bici de la derecha y tengo otra pequeña luz portátil que está ahí que está dando luz naranja para hacer el pequeño contraste este naranja azul que se llama pero bueno es una primera toma de contacto con las luces así que esto puede variando durante el año según me vaya apeteciendo y aparte de la iluminación lo que sí he hecho ha sido invertir en esta pequeña mesa plegable porque sí que ya no sé dónde voy a caber con las bicis las guitarras etcétera tiene que ser plegable porque la tengo que desmontar y cuando no la uso tengo que guardarla y con esto y aprovechando las cámaras que tengo los recursos que tengo pues intentaré darle diferentes puntos de vista a la imagen que estás viendo como por ejemplo este como por ejemplo este también le puedo dar más dramatismo esto acercándolo un poquito más y como por ejemplo este tengo una cámara aquí colgada aquí en cenital que me está grabando la mesa y bueno aquí te puedo enseñar cositas pero bueno luego hablaremos de ello en principio esta es la idea del nuevo setup que tengo y bueno hablando de las nuevas ideas que tengo para el canal no solamente he invertido en luz continua para iluminarme a mí si no hubiera puesto la luz del móvil sino que la idea es empezar a hacer cosas nuevas pequeñas producciones de vídeo en casa las cuales intentaré documentar desde atrás para que veáis cómo lo hago igual que hacía con el blog de enseñaros cómo trabajaba y os enseñaba las fotos finales pues aquí pretendo grabar algunas cositas a pequeña escala para poder enseñaros cómo las intento hacer o cómo las intento editar y el resultado final que obtengo eso sí van a ser vídeos a pequeña escala vídeos que necesitan pocos recursos vídeos que no necesitan una inversión muy grande y vídeos en casa sobre todo porque al final siendo asalariado y teniendo una familia que dedicarle tiempo y demás dispongo de poco tiempo y la manera de gestionar bien ese tiempo y poder hacer las cosas en casa creo que me va a dar más versatilidad a la hora de poder ir añadiendo contenido a este canal que al menos eso espero y si se te ocurre algún nombre para las diferentes secciones o ideas que estoy intentando añadir al canal pues me lo dices en comentarios y si no te gusta nada también dímelo pero bueno pónmelo en comentarios aquí abajo que esto mola no lo hago nunca así que comentarios aquí abajo una última cosa que se me ha ocurrido realizar pues aprovechando todo el nuevo setup que tengo en mi despacho ahora ya lo puede llamar estudio bueno eso aprovechando la nueva mesa las luces el material que tengo las cámaras y los diferentes puntos de vista pues lo que se me ha ocurrido es que por ejemplo pues pueda enseñar el material que tengo para trabajar como por ejemplo es esta es mi primera cámara la que me regaló mi padre la tengo ahí en la estantería puesta y nada desde el punto de vista de aquí arriba enseñaros la por aquí porque no a todos nos gusta el cacharreo y ver lo que tienen los demás así que la intención y si el tiempo me lo permite pues es hacer pequeños unboxing no sé hasta qué punto puede salir bien esto pero bueno la idea está ahí y lo dicho como todos nos gusta un buen cacharreo y abrir paquetitos pues qué mejor manera de disfrutarlos que en compañía y nada voy terminando así que estas son las ideas que tengo para este año es y el sobre todo si el tiempo la familia el trabajo me lo permite y puedo administrarme bien la idea no es añadir muchísimo contenido al canal pero sí que tengo unas pautas ya planificadas para este año así que no me he puesto objetivos muy muy exigentes ya que como los que hacéis vídeos sabéis tanto la grabación como la edición como la planificación son cosas que llevan bastante tiempo más de los que sólo consumís el vídeo imagináis las ideas para este año son estas y espero que sea contenido que os vaya gustando así que nos vemos en el siguiente camaradas ¡Suscríbete!